Vamos a contar que desde tradiciones increíbles hasta experimentos científicos es lo que uno puede conocer a sólo 200 metros de la capital de la república. El Museo Intiñán o Camino del Sol es uno de los más visitados por turistas nacionales y extranjeros. Veamos. Está ubicado en la periferia de la ciudad de Quito. Construido en el año 1989, se ha mantenido en el tiempo como una forma de rescatar la cultura de los pueblos de Quinociales y de los indígenas Lulumbamba. El director decidió mantener unas chozas desde 1875, entonces tenemos chozas originales, por eso es un museo de sitio. Es un museo en donde vas a encontrar cosas originales, cosas que se destacan de haber estado en este lugar. Es que aquí se exponen costumbres y tradiciones para que perduren en el tiempo. Esta choza, por ejemplo, que es de Rita Caiza, tiene 142 años y muestra cómo vivían en ese entonces los comuneros de Lulumbamba, más conocido como San Antonio de Pichincha. Es una vivienda que cuando fuera hace calor, aquí va a estar muy fresco y cuando fuera hace frío, aquí va a estar muy caliente. Pero hay más, la característica del museo es que se encuentra, según el código utilizado por militares estadounidenses, en la latitud cero. Este tótem está representando la cultura quitucara, una cultura pre-inca. Más o menos hace 1500 años atrás tuvimos esta cultura, que ya tenía conocimiento de estar en la mitad del mundo a través de la observación del sol, la luna y las estrellas. Esta cultura está representando lo que fue antiguamente el Quito, qui centro to tierra. Quito es el centro de la tierra. Y posteriormente fuimos al Ecuador. Ecuador significa igualdad de distancia. Y si no lo cree, hay experimentos que lo prueban, como este. Justo en la línea ecuatorial el agua cae perpendicularmente, mientras que en el lado oeste, por ejemplo, hacia Rusia, el agua al caer gira a la derecha. Y en el oeste, a la izquierda, un lugar lleno de mitos y tradiciones, pero por sobre todo, lleno de historia. Con imágenes de Omar Flores, informó Andrea Urbe.